Compañeras, en la cuadra 24 de la avenida Nicolás Arriola ha sido encontrado un hombre dentro de este ómnibus de una conocida empresa de transportes fallecido. El hombre pues responde al nombre, es una persona de 84 años y se llama Andrés Marcelo Guiver Pérez. Lo que nos comentan aquí los testigos es que a este ómnibus habían sido trasladados más de 20 pasajeros. Pues en la avenida Rosatoro, en el cruce de la avenida Rosatoro con la avenida Nicolás Arriola hubo un choque entre un ómnibus de la empresa Cruz del Sur contra un taxi. Pues luego de este choque los pasajeros que iban a bordo de este ómnibus fueron trasladados a este otro bus para poder continuar su recorrido hacia Trujillo. Pues en ese transcurso el señor de 84 años, el señor Andrés ya comenzaba a sentirse mal, le faltaba el aire según nos comentan algunos testigos. Y pues trató de ser, varias personas trataron de auxiliarlo, pidieron el botiquín de emergencia de este carro, pero no tenían ningún botiquín, ni siquiera tenían alcohol. Entonces pues las personas trataron de darle alguna loción, algún perfume pues para que puedan ayudarlo al señor. Sin embargo, tuvieron que pasar 45 minutos para que lleguen ya los bomberos y finalmente puedan solamente ya cerciorar su muerte. Había pasado ya demasiado tiempo, tiempo fundamental en el cual pudieron salvarle la vida a este señor, pero lamentablemente no hubo el botiquín de primeros auxilios y tampoco había alcohol. Nosotros, ya los hijos del señor han podido llegar hasta este lugar para poder verificar que efectivamente fue lo ocurrido con su padre. En este momento se encuentra una de las hijas, la señora María, aquí con nosotros y va a poder comentarnos. Señora, usted me comenta que usted llegó más rápido que la atención médica. Claro, nosotros encontramos a Carlos de Serenazo que llegaron más rápido. Pero Serenazo, pues, da los primeros auxilios, pero no están tan capacitados como una ambulancia particular de una clínica, ¿no? Le pudieron contar, ¿no han podido atender a su papá adentro? No, no había nada, no tenían alcohol, no tenían nada, una desgracia. No sé cómo puede funcionar, no pasa revisión, no los controla, no sé, aquí le corresponde controlar si tienen botiquín, tienen un paramédico que viaje perenne ahí, oxígeno, algo. Pero no tenían nada. Yo vivo en La Molina y he llegado más rápido que los bomberos. Y encima vienen los bomberos, no viene una clínica, de una ambulancia, de una clínica buena, que yo le decía, pensé que era de la clínica, bájalo a mi papá para que le den el otro shock. No, son los bomberos. O sea, ni siquiera podía bajarlo para atenderlo ahí en la ambulancia. El conductor no pudo llamar a una clínica, usted ha podido hablar con él, ¿qué le ha dicho? No, no me ha dicho nada, ni siquiera nada. Lo único que dice, no, yo no sé nada, yo he hecho trasbordo. En el primer carro que hubo en el choque, no sé si fue fuerte o no, pero mi papá asumió una impresión ahí de repente. O se golpeó, o como estaban saliendo no se puso la correa, no sé, no sé. Pero cuando ya asumieron mi papá estaba tranquilo. Pero por dentro a veces estás tranquilo, aparenta, si no, no. Y ahí nomás arrancó un poquito más y mi papá ya se sintió mal. Nadie pudo auxiliarlos, solamente los pasajeros. Nada, nada, los pasajeros y los deserenazgos que llegaron primero. Y los pasajeros traían colonia, señorita, colonia, ni siquiera ni alcohol, nada, tenían el ómnibus, yo soy su otra hija. Señorita, mi papá ha estado bien. ¿Cómo es posible que pase esto, señorita? No. Señor, incluso su papá había llegado aquí a Lima para poder hacerse ver los ojos. Sí, obvio, sí, el chequeo de los ojos, de la próstata que le iban a operar. Todo, señorita, estaba contento, mi papá, para que suceda esto, señorita. Entendemos y lamentamos realmente lo ocurrido. Bueno, esto no se puede quedar así, porque una empresa así no puede funcionar. Tendría que ser una revisión. ¿Y a quién le corresponde eso, el Ministerio de Transportes? Entonces, ¿qué haga algo? ¿Qué van a hacer con mi papá ahí? ¿Lo van a dejar tirado ahí en la morgue? ¿O Cruz del Sur se va a hacer responsable en llevarlo a San Trujillo? ¿Quién me contesta eso? Le pregunto yo, ¿Quién me contesta eso? Tienes mucha razón, la señora María, pues es indignante que una empresa ya tan conocida pues no tenga este tipo de revisiones y no haya tenido un botiquín de emergencia a la mano que pudo salvarle la vida a este señor. Lamentable lo ocurrido aquí en el distrito de La Victoria. Vamos a tener la información, en todo caso, a la mano para ver si algún representante de la empresa pues llega hasta este lugar y puede dar algún tipo de declaración. Es la información que tenemos hasta el momento aquí desde el distrito de La Victoria. Adelante, estudios.